del periodo comprendido del 1 de noviembre de 2023 al 29 de febrero de 2024. Un total de 239.721 cuentas pagadas participaron en el sorteo previal 2024 que ustedes recordarán celebramos el 12 de junio pasado de este año donde resultan 15 ganadores, 15 ganadores que salieron afortunados en este sorteo y que Presidente quiero compartirte que el equipo de trabajo de la Secretaría Municipal nos dimos a la tarea de contactarlos a los ganadores, notificarles la buena noticia de que habían sido beneficiados con los premios que de acuerdo al permiso de gobernación enlistamos y que dicho permiso fue autorizado. Y bueno, pues con mucho gusto hoy considero que están aquí presentes para recibir en unos momentos más este premio. Todos, creo que todos los ciudadanos que cumplimos, salimos ganando. Algunos aprovecharon el estímulo fiscal del 70%, otros el 30%, me refiero a la condonación de recargos de previal limpia. Algunos otros quienes optaban por pagar su previal anticipado 2024 aprovecharon las tarifas 2023 que a todos se les otorgaron y por supuesto quiero hacer mención especial al grupo de personas vulnerables de todo nuestro territorio municipal del municipio de Puebla.